Este libro fue un accidente. De veras, porque se me mudó a México ya hace cinco años, cinco años y medio. Y después de dos años, el editor de una revista en Aguas Calientes me pedió a escribir ensayos como columnista internacional. La revista se llama, sí existe todavía, se llama Parte Aguas. Entonces cada tres meses yo escribí un artículo por eso. Y después, un año después, Eduardo de Urbaza de Sexto Piso Editorial tenía una nueva revista, se llama Sexto Piso Revista de Libros. Y yo escribí un artículo cada mes. Entonces, después de tres años, tenía una pila de artículos y yo decidí para preparar un libro de eso. La mitad son ensayos sobre los Estados Unidos. Otra parte es diversos, es sobre temas diversos. Pero el hilo conductor del libro es cuestión de valores en cada área. Entonces, la ubicación de este libro en la serie, tengo una trilogía de libros sobre el declive de los Estados Unidos. Y este es entre el número dos y el número tres. El número tres va a aparecer, apareció en inglés hace un mes, en los Estados Unidos. Y la traducción en español va a aparecer en primavera de 2012. Entonces, este es entre los dos últimos libros. ¿Por qué la mentira más grande es que la solución de pobreza es crecimiento económico? Es una gran mentira. ¿Por qué? Porque la teoría es, se llama en inglés trickle down, derrame o colgar, no sé. Pero la idea de trickle down es que si los ricos son súper ricos, pues el dinero va a derramar. Es una gran mentira, no va a pasar. Lo que pasa en los Estados Unidos ahora es que un por ciento de la población tiene en riqueza colectiva, más del 90 por ciento de la población. ¿Dónde está esta distribución? Es una gran mentira y fue siempre una gran mentira. Entonces, tenemos que darse cuenta la idea de límites. Porque crecimiento no es posible y no es la solución de todas maneras, no es una solución de pobreza. Para mí es una lástima que, en mi opinión, solo en mi opinión, los mexicanos no danse cuenta las ventajas de México. Y los ojos son siempre hacia los Estados Unidos. Yo leí, por ejemplo, hace dos años una encuesta del New York Times en México, que si es posible moverse a los Estados Unidos inmediatamente, ¿vas a hacerlo? 81 por ciento respondió sí. Para mí es increíble, es increíble. Este modelo es un fracaso. Tú no tienes que emular un fracaso. Tú estás totalmente loco. Yo sé, hay en México, narcotraficantes, secuestradores, mucho crimen, pobreza enorme, etc. Pero tenemos pobreza enorme en los Estados Unidos ahora. Y la fuente de la atracción de las drogas está en los Estados Unidos. Es el mercado por las drogas. Y las armas por eso están en los Estados Unidos, a la frontera. Entonces, tiene que ver la moda de vida finalmente, porque los dos países tienen muchos grandes problemas. Es claro. Pero, ¿cuál es la vida cotidiana? Para mí, finalmente, no tenía a alguien para platicar en los Estados Unidos. La vida es una vida de competencia. No es una vida relajada. Me gusta la cultura de mañana. Me gusta una cultura relajada. Y no me gusta una cultura agresiva o de competencia, que es constantemente. Finalmente, es pesado. Porque está, ¿cómo se dice? También mal intencido. Desconocido. Es desconocido. Hubo dos escritores, Seinfeld y Larry David. Y la vista de Larry David es muy oscura. Él tiene, por ejemplo, un programa, ¿man de? Sí, exacto. Es totalmente negativa, porque él no tiene ahora a Jerry. Sí. Pero la combinación fue optimista-pesimista. El resultado fue como una alquimia extraordinaria de estas cuatro personas. Y es muy cómico, muy chistoso, pero abajo hay un sendero muy pesimista. Porque tú ves que las personas, los cuatro muchachos, en realidad no hablan con los otros. Es solo, es una historia de narcista, narcisismo. Sí, 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 narcisismo. Es increíble. Pero se dice, este pesimismo o cinismo, se dice, es un subtexto. Es un subtexto. No es muy evidente, pero ahora, desde 1998, fue solo reruns. Y yo los vi mucho tiempo y yo miré exactamente el mensaje. Porque tú tienes que escalar muy, muy cercano, así, muy estrecho. Porque, por ejemplo, una vez Elaine dijo a Jerry algo, no quieres ir a una parte de la comunidad, él respondió, ¿cuál comunidad? Es típico de la idea. No hay comunidad en los Estados Unidos, todo es competencia. Entonces, hay las líneas así, de vez en cuando, con más frecuencia. Pero es perfecto y en el episodio final, cuando el abogado de Jerry dice a Jerry, tú no tienes que ayudar a nadie. Es la vida en los Estados Unidos. Es la vida en los Estados Unidos.